Ahora toca el turno de Mariana Caserio, otra de las mujeres destacadas de Like. Vení conmigo. Mariana Caserio, bienvenida a Like. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que el placer es mío. Es un honor para mí. Milagros. Así que bueno, para hablar un poquito de todo. Para hablar un poco de tu vida y sobre todo tu vida profesional, quiero saber de tus inicios, cómo arrancaste tu labor en la política. Bueno, la verdad que vengo de familia militante, tanto mi mamá como mi papá. Así que bueno, es una vocación que desde muy chiquita, ya en nuestros inicios siempre participé en política. Pero bueno, más cuando fui joven, con la JP, un poco que fui más desarrollando esta actividad, esta militancia. Y bueno, yo siempre digo que es vocación, ¿no? Que te tiene que gustar mucho. Y la verdad que es mi vida entera. Me encanta. Amo lo que hago. Me encanta hacer esa herramienta entre el Estado y la gente. Es muy satisfactorio cuando uno puede, con un granito de arena, solucionar un problema y dar la alegría de la gente. La verdad que eso es lo que me mueve todos los días. Y bueno, fui y ocupé distintos lugares. Fue paso a paso. Yo siempre le digo a los jóvenes que hay que participar y que tienen que tener paciencia. Porque no es un salto de calidad de un día para el otro, sino que es una carrera como todas. Y hay que ir creciendo de a poco porque uno va agarrando experiencias. ¿Tuvieron sus obstáculos seguramente? Sí, la verdad que bueno, es una carrera que es difícil porque muchas veces tiene momentos ingratos. Yo trato muchísimo de no confrontar, de ser muy respetuosa con la opinión del otro. Me parece que eso como sociedad lo tenemos que trabajar mucho. Y bueno, a veces uno del otro lado no se encuentra con esto, ¿no? Entonces hay gente que por ahí es muy intolerante con la opinión del otro. Y eso a veces que desilusiona, ¿no? Pero yo trato de que todos los días esa cercanía con el vecino me motive para seguir. Y más, desde que soy mamá te cuento que siempre tratando por los niños de que estén mejor, de poder contribuir entre ellos en otro lugar. A veces es una parada, pero para ellos es un mundo, así que me encanta. Hablabas de esto de que venís de una familia militante. Quiero saber, ¿cuánta influencia tuvo tu papá y tiene tu papá en tu vida política y en la vocación de trabajar para la gente? Bueno, la verdad que tiene mucha. No solamente mi papá, sino también mi mamá. ¿Tu mamá también? Sí. Ahora ya un poco está más retirada porque ella ya quiere dedicarse a los nietos también. Y está bueno, es válido. Ella lo ha hecho también toda su vida. Y los dos han tenido desde distintos puntos de vista mucha influencia. Mi mamá es una persona muy trabajadora. Luchó muchísimo por las mujeres, por los niños también del departamento. Y bueno, es una mujer que donde yo voy el día de hoy la gente me pregunta y ha quedado un recuerdo muy lindo de ella y para mí es súper valorable. Y bueno, mi papá es un hombre más fuerte desde la política, por los lugares que ocupa y ocupó. Y bueno, para mí es un gran referente. La verdad que es una persona con un sentido de la justicia enorme y que día a día a mí me hace aprender y me hace vivir la política con esa pasión y esa vocación que herede de él, sin ninguna duda. Claro, lo transmite todo el tiempo. Sí. Y hablando un poco de esto de que decías que tu mamá luchaba por las mujeres y de la lucha en general por las mujeres y desde las mujeres. ¿Cómo lo ves reflejado en tu entorno, que tal vez es un entorno de muchos hombres, la política, este cambio que vamos logrando de a poco por la igualdad de género? ¿Cómo lo ves reflejado? Bueno, yo creo que la mujer se viene imponiendo en todo sentido, ¿no? Y está bueno porque, digamos, el extremo de muchos años atrás donde la mujer era tan relevada no está bueno. Tampoco está bueno que la mujer quiera ser más que el hombre. Me parece que hay que luchar por la igualdad justamente. Somos iguales, somos personas, somos capaces de la misma forma. Creo que la ley de cupo en política vino un poco a cumplir esa función. Pero yo digo que hay que valorar la ley de cupo desde el punto de vista que hay mujeres muy capaces en política que por ahí no se las tenía en cuenta y con la ley de cupo como que empezó a resurgir y empezó a valorarse más que hay mujeres que son sumamente capaces a la par del hombre. Y bueno, yo creo que la mujer en todo sentido va ganando espacio con este tema de la violencia de género que es un tema terrible. Me parece que tenemos que hacer que se respete a la mujer en todo sentido. No solamente el hombre sino la misma mujer. Tenemos que bregar por el respeto en todo sentido. Cambiando un poquito de tema, porque Laika habla mucho del amor, del amor, de la política. Hay una frase célebre de Mirtha Legrán que dice Como te ven, te tratan. Así es. ¿Cómo te llevas con esas frases? Sí. ¿Le das importancia a la imagen? Sí, le doy el ajuste. La verdad que no soy una persona que tenga como eso. O sea, trato de estar bien, de cuidarme. Bueno, soy mamá ahora, mi niña tiene dos años. Es chiquita. Es chiquita. Y bueno, uno trata de estar bien, por supuesto. Pero la verdad que no es mi prioridad absoluta. Uno en la vida está a lo mejor con otras cosas y en lo cotidiano me cuesta por ahí. Bueno, ahora vengo de la peluquería, por ejemplo. Ah, muy bien. Y ya tendrías que haber ido, viste, hace un par de semanas. Entonces, bueno, es eso. Es decir, encontrar el tiempo para mí. No solamente en la estética, sino a lo mejor en querer hacer un deporte. Y a veces uno, es lo primero que uno deja de lado, ¿no? Porque tenés la prioridad primero de tu familia, tu hija, después el trabajo. Y bueno, y por último a veces viene uno. Entonces, es encontrar el momento, yo siempre digo. Está muy bien. Y ahora para finalizar la nota, te voy a hacer una pregunta. ¿Te imaginas como intendente de Carlos Paz? Todo el mundo me pregunta lo mismo. Mira, yo siempre respondo lo mismo. O sea, uno cuando está en política tiene muchas ganas de crecer. Y por supuesto que quisiera ser intendenta, volver a ser legisladora, ser ministra, no sé. Ocupar lugares de poder está bueno. Porque es esto que te digo. O sea, poder estar desde el lugar que uno ocupa, poder ayudar y poder hacer lo que le gusta. Por supuesto que me gustaría, me encantaría. Pero yo siempre digo que ese lugar te lo da la gente. Que hay que ganarlo, hay que trabajarlo mucho. Porque hay que saber llegar a la gente para que la gente pueda conocernos y depositar ese voto de confianza. Ojalá que algún día se dé. Pero no es algo que me quite el sueño. Yo quiero estar en política, quiero seguir en política para hacer lo que me gusta, que es mi vocación. Independientemente del lugar que me tengo que ocupar. No es algo que me desvela. Siempre estás para ayudar a la gente. Sí, la verdad que me encanta. Es muy satisfactorio. No es algo que me gusta. 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 Gracias por ver el video